La Comitiva del Presidente El partido oficial lo postula candidato y triunfa con el 85% de los votos El Partido Revolucionario Institucional, PRI Heredero por decreto de las consignas revolucionarias de 1910 Jamás ha perdido una elección Y obviamente tampoco perderá estas Año caen sobre los mexicanos ¡Norero valiente! ¡Deberia licenciado de Chalatía! Hay necesidad de creer Creer que con este candidato la revolución mexicana irá más lejos Que con este candidato comienza una nueva etapa de la revolución mexicana Digamos entonces con Luis Echeverría Con la constitución y la revolución Arriba y adelante La juventud del Valle del Mexical A quien la revolución mexicana Ha brindado la oportunidad de poder educarse Encuentren ustedes El hombre que sabrá dar un impulso Al desarrollo de la emancipación femenina Creemos que con usted En la primera magistratura La mujer mexicana tendrá más oportunidad De ampliar sus horizontes Para dejar de ser solamente la compañera del hombre O el indispensable ser humano en el hogar Compañeros de partido De Actopan y de toda esta región Si nuestro partido tuviera Una seria preocupación Respecto al resultado de las elecciones Si efectivamente nuestros opositores Representaran un peligro electoral Que esto signifique De parte del pueblo La renovación de su fe en el gobierno de la revolución El gobierno de la revolución Ese ofrecimiento que el pueblo Nos está haciendo No solamente de su voto Muchas gracias compañeros de Actopan Por esta recepción Estudiaremos todos los problemas De esta región Y nos esforzaremos apasionadamente por resolverlos ¡Que viva el partido revolucional institucional! ¡Que viva el candidato a la revolución! ¡Que viva la revolución mexicana! La revolución mexicana es la primera de las grandes revoluciones del siglo XX Una de las más desesperadas Había hambre de pan Hambre de tierras Hambre de justicia y libertad México era un gran feudo esclavista Donde el 1% de la población Poseía el 97% del pueblo ¡I de la población! ¡Que viva! ¡Gracias! 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 Saludo afectuosamente a mis compatriotas de la tierra de Feliz Ángeles, el Arcillero de la Revolución. La historia de México ha sido un combate por una libertad ideológica que tenemos ya plenamente consolidada. Se trata de producir más riqueza y que esta sea distribuida con un sentido revolucionario. He venido a Hidalgo para decirles en nombre de la revolución mexicana que los principios de la revolución, que sus ideas, que su equipo de hombres que se renueva continuamente son suficientemente poderosos para que con un triunfo electoral que no se nos disputa el día de las elecciones, logremos avanzar con rapidez. Yo comentaba hace unos momentos con las personas con que vengo debatiendo esos asuntos de qué grande fue el acierto de la revolución mexicana. En 1876 Porfirio Díaz entra al poder para consolidar los intereses de la oligarquía. Una pequeña aristocracia terrateniente, despótica y cruel constituía la élite del poder y mantenía esclavizada a la gran masa de los campesinos. Porfirio Díaz abre las puertas a la voracidad del capitalismo angloamericano. En esos días México inicia su vida de país semicolonizado. En 1910, después de 35 años de dictadura feroz, Francisco Madero declara la insurrección contra Díaz. Las condiciones para una revolución ya estaban madreras. La rebelión fue incendiando todo el país y los grupos rebeldes iban incorporando a sus filas excelentes tiradores y diestros jinetes hasta formar guerrillas que terminaron por derrotar al ejército. En 7 años, esta lucha sangrienta dejó un saldo de un millón de muertos. ¿Cuál es su nombre, por favor? Carlos Sánchez Colín. ¿Cuántos años tiene? 73. ¿Usted participó en la revolución? Sí, participé en la revolución. ¿En qué año entró? En 1911. Dígame, don Carlos, ¿por qué luchaban ustedes? Por las tierras que en la actualidad ahora las vemos en posición de nosotros. ¿Qué tenían antes? Nosotros no tenemos nada más de trabajarle a la hacienda de piones. Ahora en la actualidad las trabajamos con nuestras propias manos. ¿Usted andaba con el general Zapata? En sus tropas, con él no. En sus tropas, porque ya le digo a usted, uno es andar con él en el Estado Mayor y otro es andar con otros jefes, luchando por el mismo, por la misma causa. ¿Y cuál era la causa? ¿Qué es lo que buscaban ustedes para la revolución? Pues, desalojar al hacendado. ¿Por qué? Por las tierras que tenemos ahora en posesión. ¿Pero por qué querían desalojar al hacendado? Porque estábamos esclavos, con el hacendado, y éramos, ahora estamos libres. ¿O no estamos libres ahora? Más que acabar con el dictador Porfirio Díaz, los campesinos se propusieron liquidar el régimen feudal. Si Adeliza se fuera con otro, se seguirá por tierra y por mar. Y por mar en un buque de guerra, y por tierra en un tren militar. Derrotado Porfirio Díaz, Francisco Madero, entra a la capital el 7 de junio de 1911, como líder indiscutido de la revolución. Pero los maderistas eran una congregación floja de rebeldes independientes, que apenas y se conocían entre sí, y que carecían de una ideología precisa. No hubo precursores ideológicos, escasearon los vínculos con una ideología universal. De todos estos grupos, el más claro y concreto, fue el agrarista del sur, encabezado por Emiliano Zapata. ¿Cómo los llamaban a ustedes? Los Antiles del Sur. ¿Por qué? Cuénteme esto. Porque nos daban el cariño que robábamos vacas, forzábamos mujeres, y éramos lo peor para el gobierno de aquella época. Que en vista que don Francisco I. Madero no cumplió con el reparto de tierras, aguas y montes, entonces, este, protestamos contra él hasta no vencer o morir. Madero solo era un reformista a medias, pero la oligarquía porfirista no lo creía así. La contrarrevolución se moviliza. El general Huerta asesina al presidente Madero en 1913. Huerta instala una dictadura neoporfirista. La lucha continúa. En el norte, el general Venustiano Carranza inicia las acciones contra el gobierno al frente del ejército constitucionalista. Por la misma causa combaten Pancho Villa, Álvaro Obregón, Emiliano Zapata. Los pueblos cuando comenzaron a conocer el plan de Ayala, entonces comenzaron a ir por grupos, por grupos con nosotros, y nos daban toda clase de facilidades en alimentos, en lo que se les pedía. Y el gobierno, pues, nos perseguía muy duro porque mataba a muchos pacíficos también, porque nos daban bien, que nos daban muchas facilidades, y los colgaban y eso nos favoreció mucho a nosotros porque el pueblo que enteros iba con... Había pueblos que enteros iban con nosotros. El zapatismo se convirtió en el movimiento agrario más importante y famoso de la revolución. Los campesinos encontraron en Zapata la expresión de sus deseos de tierra y libertad. En el norte los villistas eran una fuerza arrolladora. Paqueros, arrieros, peones de ferrocarril, los villistas carecían de intereses de clase definidos. Pancho Villa era una mezcla de prócer y bandido. Pancho Villa les decía cuando estaban en reunión, mañana por la mañana tomaremos a Torreón. Alineense generales con toda la artillería, y también los oficiales de a caballo y mantería. En sí y en el siete lejos hará partir a Torreón, no le hace que sean muy diablos, pañaremos posesión. Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra, llamaba a ser Valentín que fue fusilado y colgado en la sierra. Si me quisiera acordar, era una tarde de invierno, cuando por la muerte cayó Valentín en manos del gobierno. Estas son las mañanitas de un hombre valiente que fue Valentín. Con la caída de Torreón y Zacatecas, el régimen de Huerta se desploma. Denustiano Carranza entra a la capital el 20 de agosto de 1914. La revolución estaba muy dividida. Pancho Villa se revela, Emiliano Zapata desconoce a Carranza, el país se hunde en el caos. La lucha de facciones ensangrienta a la nación. El 6 de diciembre de 1914, las fuerzas de Pancho Villa y Emiliano Zapata ocupan la capital. Con ellos entra lo más popular de la Revolución Mexicana. Pero el zapatismo y el villismo eran sólo un punto de partida, un signo oscuro y balbuceante de la voluntad popular. El espontaneísmo de las masas no es suficiente para consolidar el poder. Allí más que nunca la falta de una ideología precisa hizo derrumbar lo que podría haber sido una auténtica revolución. Si las grandes masas no tienen como objetivo la transformación de la sociedad, fracasan en la toma del poder. La burguesía que sí tiene ideología espera su turno. ¡Gracias! ¡Gracias! Carranza envía divisiones a luchar contra Villa. El general Obregón derrota al Centauro del Norte. ¡Gracias! La clase obrera, incipiente aún, se pone del lado de Carranza y Obregón. En 1915, la Casa del Obrero Mundial, dirigida por anarcosindicalistas, decide formar los Batallones Rojos para luchar contra Villa. El país está desbastado por la lucha fratricida. El hambre y las epidemias recorren los campos de México. Venustiano Carranza fue el verdadero triunfador de la Revolución Mexicana. Su habilidad para manejar las situaciones políticas lo llevan a la presidencia. Triunfante el carrancismo con los plácemes de la burguesía, Carranza hace muy poco por repartir las tierras. En tres años de gobierno, sólo se reparten 200.000 hectáreas. Los obreros hacen huelgas y son reprimidos brutalmente. El pueblo sigue teniendo el mismo hambre de pan, de tierras, de justicia. Zapata continúa en el sur la lucha por las tierras. Los ejércitos no pueden contra la guerra de guerrillas. Entonces se trata de acabar con el zapatismo, asesinando a Emiliano Zapata. Don Venustiano Carranza giró las órdenes a Pablo González, que era el jefe de operaciones de aquí del Estado de Morelos, a que fuera muerto el señor general Emiliano Zapata como diera lugar. Se acomodaron en la traición, que hasta cierto punto da vergüenza. Ah, pues fue un plan que le pusieron desde antes, porque Zapata lo mandó perseguir Jesús Guajardo en los cerros, pero allí nunca pudieron matarlo. Entonces, acordaron, ¿verdad?, de que Guajardo se rindiera con Emiliano Zapata para ver si allí lo podía matar. Y le decíamos, general, ¿lo van a matar? No nos hacía caso. A ver tú, échate adelante, échate adelante la excepción. Cuando iba llegando al portón, le hizo la caravana, los que estaban arriba, nomás eran dos. Tocó un clarín allá arriba, y cuando tocó clarín, se paran como 30 en un prestil que viejo, mora, y le tiran el descargue a Zapata. ¿Cuál es el balazo aquí? Los caballos lo regalaron aquí en Lanca. En total, siete balazos sacó el caballo. Zapata. Este, pues ya le levantó la rienda al caballo, para arriba, le paró de manos el caballo, pero en el aire se le acabó la vida de Zapata y se fue de este lago. Se peleó tierra, agua, justicia y libertad. ¿Y qué tienen ahora? Las tierras, la libertad y la justicia, cuando la quieren hacer y cuando no, no la hacen. ¿Pero de quién son las tierras, en realidad? Del gobierno. ¿Por qué? Porque es el gobierno, es el... Sobre la tierra es el gobierno el dueño, de todo. Nomás las tenemos prestadas para mantenernos. Efectivamente, la revolución mexicana repartió las tierras entre los campesinos, pero en forma desigual. Solo el 50% tiene tierras. El resto, tres millones y medio, trabajan las tierras de otros. No se les dio agua para riego, ni maquinarias, ni ayuda. Los campesinos continúan trabajando con métodos primitivos las escasas cinco hectáreas que les dio la revolución. En el sureste, en Yucatán, la situación de 500.000 mayas no puede ser peor. Nada ha quedado de su fabuloso imperio. En Palenque la selva lo cubre todo. Los templos y los palacios han quedado aprisionados por el follaje y navegan semisumergidos en el mar vegetal. Los grandes bajorrelieves conservan el dramatismo a la belleza y el espíritu de la raza maya. En Chichen Itza, los mayas transportaban sus estatuas y piedras labradas con cuerdas de hilos y sal. Con aquella fibra prepararon trampas, construyeron arcos, tejieron redes y ataron a sus prisioneros. Yucatán es una enorme pampa caliza despojada de vida donde sólo puede sembrarse el enequén, la fibra sisal. En 1875 se empieza a utilizar el hilo sisal para atar las cosechas de trigo. Las insaciables máquinas cosechadoras devoraban millones de metros de Binder Twain. El ridículo precio que las compañías norteamericanas pagaban por el hilo sisal sólo se pudo mantener debido a que los campesinos mayas trabajaban en las haciendas en condiciones de esclavitud. En 1900 la banca Morgan decide formar el monopolio de la International Harvester llamada a ser la principal compradora de sisal. La primera medida del monopolio fue bajar aún más los precios del enequén. Los productores estaban tan encadenados al imperialismo como sus propios esclavos. Aquí, como en todas las haciendas, existió la esclavitud en la época de Porfirio Díaz, en la época del Porfiriato. Y aquí este señor, don Gregorio Tzul, fue uno de dichos esclavos inegrediales, esclavitud, vish, 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 vishanikachi. Mache presidenteo. Mache gobernadori. Olegalia Molina. Entonces este señor era el esclavo. En esa época existía, dice él, la pagina. No paga nada. Había tiendas donde se hacía la pagina en la mañana y se hacía en la tarde. Es de los descendientes. Ah, el trabajador. El trabajador. Porque no se vuelve a decir, hasta que no vuelve a decir, se le jalaba arriba, hasta que le dicen, no hay, pues no bajaba. Cuando triunfó la revolución, vino Alvarado entonces, entonces estaba haciendo justicia en esta época. Justicia. Para acabar con la esclavitud. Para acabar, está acabando. Acabó la esclavitud. Pero para don Gregorio Zul, la esclavitud no acabó. Tiene 73 años y debe seguir trabajando para no morirse de hambre. Pero también no acabó. El trabajador. No, no hay, bien. La esclavitud, mi nombre es Antonio López Hernández nací en Meira, Yucatán mi vida pues ha sido muy azarosa porque quedé vuelvo muy pequeño pues de chico empecé a vender periódicos a limpiar zapatos y ahí me fue siendo hombrecito a luchar por la vida pues ahí llegué a la edad de 28 años en que empecé a formar hogar y busqué una compañera la fecha te contamos con 11 chamacos vivos 9 y 2 fallecidos la fecha es de ayer si es no hay más que esta no hay es la única más sencilla porque yo no endurezco mucho es igual a decir pues compra azúcar o café alguna cosa porque si no hay no lo voy a comprar porque lo voy a comprar con piel ya que no se gana lo comprar y como ¿María? ¿Tayo? que lo muera rapido tontañel que es tarde que lo muera bien porque están pronto ¿vale? está bien ahí mueren mami Yo trabajo aquí desde hace 24 años Pues nos correspondió a 4 hectáreas de terreno cada tiempo Pues claro que mientras más somos La tierra no crece Que mientras más somos Pues menos ganamos Vivimos completamente sumidos de la miseria Porque no se alcanza para vivir Prácticamente se vive porque ya parece que fue un milagro O si alcanza para comer no alcanza para vestir Vestir y comer no se puede No hay, no da Tiene el gobierno federal dado al campesino La mentira de que son dueños Todos los campesinos duelen en sus tierras Pero en el producto no De esa forma por más se puede vivir más que de un cambio radical completamente Que se borrase por completo todo lo que está hecho Y se pincete con otra nueva estructura Quita Juan y pongo a Pedro Pues yo los quito, yo los pongo, yo los manejo Tendría que haber una nueva estructura Un nuevo sistema El sistema que hay actualmente ya es viejo Ya no ha dado resultado más para los políticos de alta escala Al finalizar la primera guerra mundial El Enequén fue robado de Yucatán Y aclimatado en Genia y Tanganyika Los monopolistas preferían cultivarlo en una tierra Donde los hombres eran más pobres Y estaban aún más esclavizados que en Yucatán Cuando la reforma agraria llegó a Yucatán Los tarratenientes se apresuraron a fraccionar Aparentemente sus grandes propiedades Y las registraron a nombre de sus familiares O de prestanombres Como ocurrió en el resto del país Pues para mí Acá hemos llegado solamente de la revolución El dicho ese de que Tierra es para el ejidatario Los productos de las tierras no los ve el ejidatario De que elabora la tierra No le ha llegado el beneficio de la revolución No lo hemos visto Nos quemamos de espalda de 5 de la mañana A 2 de 1, a 2 de la tarde Y de ahí nos pasamos de frijol y tortilla Pues no cuece Sino que está traicionado Está congelado completamente En la tarde comemos solamente tortilla con café Pues en la mañana nos desayunamos Hasta el mediodía si hay para viandas Si no hay que hacer un huevo, dos huevos Por todos ellos Con toquita Y ya está A él, él a veces así como Me dice Que coman mis hijos Y se sienten que sé yo Que yo no coman Me conformo con un poco de masa Que me bato así Con eso Que eso tome Y se va a trabajar Acá de una tortilla Díaz voy a amortar Aquí la tía Come hijo, come Come Come, come ¿No quieres comer? No, mueve la chorra Pues no, a ver No, mueve la chorra ¿Qué pasa? Díselo no, dile El que debe sufrir el ángel soy yo Y hay diez Que me veo obligado a sufrirlo Pero vivo muy tranquilo Porque si me aborazo a comer solo yo Hasta llenarme No falta un chiquito que se me muera de inanición Y ese no es lo más Para ese es lo mejor ¿Cuál es el día, hermano? Buenos días Quiero hacerse impuesto un servicio Recibo que me facilite 20 pesos Antonio, hace dos días que te di un préstamo Y no te puedo seguir dando nada Tengo que comprender que mi situación es bastante crítica Y eso lo hago para poder vivir La semana que viene me desconecto lo que debo Y las próximas semanas pues me facilite usted Para seguir la otra Un poco de mejoría que hay en el carro Vamos pues le estalo de toda mi deuda Cuando se alcanza semanalmente no se No sobrevive uno más que para No morirse de ambos Me lo descuenta usted Y después me facilita otro día a otro Para pasar la semana siguiente Y así sencillamente se que mejora la situación Es cuestión de buscar remedio a la vida Bueno, estoy en tu mano de los 20 pesos Y eso es lo que me gusta Ya bien, ahí va, muchas gracias Gracias, presidente Que los armados próximos se los devuelvan Estoy apuntando ¿La política oficial, la política del gobierno Está equivocada? Según vemos en la forma en que está actuando Pues uno se tiene la convicción de que sí está equivocada Porque no da la libertad de comercio O sea, la libertad de vender tu enequen a quien te dé la gana Sino que tiene uno que recurrir a ellos directamente Así los desfibres en otro lado Siempre tienes que recurrir a vendérselo Porque nadie más te lo compra Verbi, gracias Si usted, por ejemplo, tiene tu enequencito Y dice, sus posibilidades lo pueden Usted lo raspa, lo desfibra, lo empaca Y lo sube usted en un camión Y dice, lo voy a llevar al estado de Campeche para vender En la caseta de policía le agarran a usted ¿Dónde lleva usted eso? Porque ellos empezaron a manejarlo Y entonces los pobres campesinos Les dijeron que para ellos era la tierra Y resulta que para ellos nada Y entonces ellos salían con muy buenas sumas de dinero Y ve usted que ya fomentaron sus palacios Fomentaron sus casas Y se dan sus buenas parrandas Tienen sus buenos automóviles Y entonces el pobre campesino, viendo él eso Pues dice, si voy a hacer un buen trabajo Para que otro lo goce No Entonces voy a trabajar medio día nada más Siguen viendo que la mismo Y entonces dice, pues vamos a trabajar nada más que tres horas Y que en el plantel no vamos a chapear Vamos a pasar corriendo Y entonces ahí vino Ahí vino Y ahí viene que digan que el pobre campesino es mal trabajador La oligarquía en decadencia Aún conserva los palacios franceses Esta familia que antes poseía 21 haciendas Hoy solo cuenta con 14 La casta divina llora por tiempos pasados Pues antes sí eran muy agradables Volvíamos muy a menudo a las haciendas Queríamos mucho a la gente Todos eran nuestros compadres Nosotros íbamos a bautizar a todos los chiquitos Nos querían mucho Todo nuestro servicio venía de las haciendas ¿Ven? Nos íbamos mucho Nunca hubo mala voluntad entre ellos y nosotros Al contrario, acá la cuestión esa de razas nunca existió Igualmente nos daba sentarnos con un indio Que fue un blanco, que no fue Eso es que hay con los Estados Unidos Eso acá nunca hubo A Dios gracias, ¿verdad? Acá siempre No, acá nunca No, nada Ni ellos se sentían mal ni nada Pasamos unas temporadas muy agradables en las haciendas Teníamos caballos buenos allá Íbamos allá con los amigos y todo eso A las haciendas, ¿ven? A ver a mí Hoy poco la vemos tan triste Si ya no nos da ganas de volver a ver una cosa Ya terminó su vida Que ahorita sencillamente lo más indispensable Para que la gente no se muera de hambre Es lo que les damos el trabajo Porque no tenemos dinero para pagar más No Y en realidad el Enequin Lo que lo ha hecho bajar mucho También es la cuestión esa sintética Que ahí tienen todas esas cosas ahora Que antiguamente no existía ¿Verdad? Antiguamente una soga que usted quería Tenía que se le meten ¿Y qué tal son los trabajadores mayas? Que te gustan aguantar Algo flojitos, joven Tienen buen gusto Pero yo creo que el calor también El calor también es capaz de agobiar a cualquiera Quien tiene ganas de estar trabajando con ese sol Por ejemplo, ellos se trabajan en la mañana Temprano en la mañana Y a las once y media del doce del día Y ya está ¿Y qué le parece cómo va a desarrollarse la situación acá en el Zucatán? Pues más vale no pensarlo, joven Porque nos daría una neurasteña profunda ¿Por qué tan mal está el sol? Tan mal no terrible Sí, está terrible El que no tiene con qué vivir Fuera de sus haciendas Ahorita se muere de hambre La que no tiene alguna casita O algún hijo que ya trabaja ¿Verdad? Porque ya los hijos ni uno tiene que ver con haciendas ¿Pero cambió en algo la situación? Digamos en la época de Cárdenas O el varado Cárdenas fue el que nos empezó el mal en Yucatán En realidad Porque en Eken solo había en Yucatán Cárdenas fue el que lo empezó a sacar fuera Que tiene él fuera ahorita grandes haciendas En Eken Lo que la oligarquía jamás le perdonó al presidente Cárdenas Fue haber traído la revolución y la reforma agraria a Yucatán Durante su gobierno se repartieron 18 millones de hectáreas Y se trató de impulsar en Yucatán una política socialista Pero Cárdenas no movilizó a las masas para destruir a la oligarquía Y la oligarquía terminó por aduinar la revolución ¿Ustedes votaron en contra del PRI? Fue la mayor parte de la gente campesina Porque están viendo la realidad Y aquí en las elecciones en Motul Se descubrió que había individuos Así allegados al partido oficial Que tenían hasta 3 y 4 boletas de elector Para que tenga derecho a votar 4 veces De modo como no van a ganar en esa forma Porque ya el pueblo perdió Se puede decir ya hasta el temor Ya el miedo En realidad Yucatán es uno de los casos más interesantes De la vida política nacional Como nunca en un estado El pueblo se decidió a votar por la oposición Por acción nacional Y esto obligó al partido revolucionario institucional A realizar actos increíbles Que nosotros creíamos superados Históricamente Por ejemplo Adulterar el padrón Hubo robo de ánforas Se utilizó al ejército Para mantener al pueblo Sumiso a la determinación De imposición del señor gobernador Pues que puede hacer No tiene otro camino Más que seguir Aguantando Esta situación Hasta ver Hasta donde va a llegar Porque hay un refrán que dice No hay mal Que dure 100 años Y ni cuerpo que lo aguante Casi todas las fortunas mexicanas Son recientes La burguesía de las grandes ciudades No fue perjudicada por la revolución Por el contrario Se benefició con ella En 1925 El país estaba devastado Por la guerra civil Había muertos por todas partes Las vías de comunicación Estaban destrozadas México necesitaba Ferrocarriles Viviendas Caminos Industrias El estado Contrata con particulares Las obras públicas Los generales Y coroneles De la revolución Se convierten En traficantes De influencias Intermediarios Entre estado Y burguesía Nace así De las propias filas Revolucionarias Una nueva Burguesía nacional Esta es la nueva Burguesía mexicana Claudicante Y feliz Con los ojos Puestos en los Estados Unidos Aquí están Sus artículos Suntuarios Los automóviles Los apartamentos De lujo Inversionistas Y empresarios Extranjeros Prestanombres Comerciantes De toda la haya Especuladores Compradores De terreno Funcionarios Corruptos Esta burguesía Naciente Es la más importante Base de sustentación Del gobierno Actual Es que ella Arrastra Y mea Al servicio Del régimen A otras Clases sociales Obreros Campesinos Clase media Pero que no Participan De las decisiones Del gobierno Ni mucho menos Del control De las riquezas El desarrollismo No ha significado Mejores niveles De vida Para la población Solo para una Pequeña minoría Privilegiada Que dilapida Los recursos Del país En artículos De lujo Esta creciente Acumulación Del capital Ha provocado Una extensión Dramática De la pobreza La suerte De 40 millones De mexicanos Ha empeorado O simplemente Es pésima Si la revolución Mexicana En los primeros 60 años No ha podido Rescatar De la miseria Más atroz Al grueso De la población ¿Cómo esperar Que en los próximos 60 años La situación Mejore? El desarrollo Así concebido Es inhumano La burguesía Revolucionaria No resolvió No resuelve Ni puede resolver Ninguno De los problemas Fundamentales Para llamarse Revolucionario Hay que acabar Con la explotación Del hombre Por el hombre Hay que nacionalizar Las industrias Y la banca Hay que acabar Con el privilegio Hay que distribuir La riqueza Hay que hacer Una revolución Socialista En la zona De San Cristóbal De las Casas Chiapas Un grupito De ladinos Explotarlas A las comunidades Indígenas Cumple la finalidad De la sociedad Colonial Convertirlos En peones O asalariados Los indígenas Están marginados Del desarrollo De la cultura De la política Poseen tierras De acentuada Pobreza agrícola Animales raquíticos Insalubridad Alta mortalidad infantil Analfabetismo El ladino Les fomenta La prostitución Y el alcoholismo ¿Cómo te llamas, eh? Te llamo Miguel Ocaspanera ¿Y dónde llevas Esa leña? Llevas a San Cristóbal Compraba un poco sal O compraba Un maíz O compraba Un poco frijol O compraba Un poco chicharro O compraba Un poco carne Ya No sabemos Hablar No sabemos Escribir No No sabe Cuentar Confiar Mi nombre Tenemos Tres Tres hijas Una Domínguez Una Manuel Una María ¿Ya? Que trabaja Quebrada La tierra Allí Limpiando Las milpas En tres meses Voy a limpiar Subhombres Borrachos Del alcohol Blanco Los indígenas Forman parte Del gran grupo De marginales Que no tienen nada Once millones De mexicanos No comen Pan de trigo Nueve millones No comen Carne Pescado Leche Huevos Ocho millones Usan sandalias Cinco millones Andan descalzos Veintitrés millones Viven en casa De adobe O madera Y no tienen Cuartos de baño Ni agua corriente Pocos Pocos Tomemos 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 Un poco Pozol Tomemos Un poco Café Y Trabajar Es mi mamá Está permo Está ver en la cabeza Y El cuerpo No puede caminar Lo puede descargar Y Quebrar Las tierras Lo puede Y Y y cortamos leña y agarramos el machete, agarramos el hacha, agarramos el azarrón, pues que sabe trabajar, si le vendemos en leña, en San Cristóbal, en los casos, pues que si lo vendemos, llevamos ya de dos pesos, tres pesos, cortamos con la hacha, cortamos con la macheta, y a cargar, vinimos por acá, aquí, cargado, pues que cargar con 15 leñas, pues que me vino por acá. Está muy pesado. López Panela es autoridad entre los chamulas, y es llamado a resolver un pleito en San Juan Chamula. Los indios no confían en las autoridades blancas. ¿Ves? Una vez en tres, señor. Esperemos que venga la señora. Aunque venga mañana. La señora viene hoy. El burro queda detenido. 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 es un niño que hay aquí. Entonces, este niño tiene mano, tiene pie, tiene cabeza, ¿de la habana? ¿Cómo se llama? Cabeza, ahora sí, este sí se llama oreja. Ahora cuántas orejas, cuántas orejas, ¿cuántas orejas? Ahora sí, el niño tiene, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dos, cinco dedos y más cinco son diez dedos. Ahora, ¿cómo se llama este? Mano. Ahora, ¿cómo se llama este niño? Chamata. ¿Tiene más? ¿Cómo se llama este? Camisa, botón. Camisa, botón. ¡Usted,getes que nadie! Azta Azta ¡Gracias! 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 El control que ejerce el PRI sobre el país es total. ¡Gracias! 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 Esta multitud de campesinos son arrastrados a los mitines del partido en camiones oficiales. No tienen la menor oportunidad de negarse. ¡Gracias! 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 Controlada la prensa y la información, cualquier agitación en el campo se reprimida brutalmente en el silencio más absoluto. ¡Gracias! 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 El campesino se dice a sí mismo, por unas pinches elecciones yo no me voy a quedar sin trabajo. De todos modos, el PRI va a ganar. El partido, que ha hecho de la revolución una institución firme e inamovible, llega hasta los lugares más apartados del país. Amatenango del Valle. 3179 indios celtales, dedicados casi exclusivamente a la alfarería artesanal. Las tierras que les prometió la revolución jamás las han visto. Aún siguen en manos de un terrateniente ladino. Una vez cada seis años, próximas las elecciones, llega al partido y monta la farsa para recibir al candidato. Consigue la comida, la cerveza, la orquesta y empapela la aldea con retratos de un hombre que jamás han visto y que será el diputado por la aldea. El PRI tiene creada la ideología de la pancarta. La pancarta representa la posibilidad de ser visto cuando llegue el candidato. Tal vez mañana el cacique político le diga, has estado bien Fernández, te vi levantar la pancarta. Al que no va lo combaten, lo segregan. Ese hombre que no está organizado ni tiene una ideología que sustente su inasistencia, vuelve al revil. Distinguidos mexicanos de Amatenango del Valle, ustedes son mexicanos con los mismos derechos que tenemos todos los mexicanos. La revolución mexicana, la que se pronunciara con Obregón, con Carranza, con Zapata, con Villa, es hecha precisamente para los económicamente más débiles como ustedes. Pretende que cada día haya menos pobres y que los ricos sean cada día menos ricos. Nos da tristeza cuando vemos niños sin zapatos. Nos amarga cuando sabemos que no tienen el pan cotidiano, que no tienen la escuela necesaria, que no tienen la salubridad. Mi función no será la de resolver esos problemas, pero sí de vigilar que otras autoridades las resuelvan. El que está recibe un cuaderno. El que no está no recibe nada. El largo brazo del PRI llega hasta la choza más humilde. Las condiciones de la población rural de nuestro país son defectuosas desde el punto de vista nutricional. En primer lugar, porque la alimentación es pobre. Es pobre no tanto en calorías, pero pobre en proteínas. La alimentación que existe es una desnutrición proteica. La cantidad de proteínas que consume el pueblo es inferior a la que pudiera estimarse como cifras recomendables. Pero lo que es más grave es que estas proteínas son de mala calidad, porque no tienen proteínas de origen animal. La composición de la alimentación mexicana es fundamentalmente de maíz. Frijol, algunas frutas y algunas legumbres, pero fundamentalmente maíz. El pueblo consume 400 gramos de maíz por persona y por día. Y este alimento es el más pobre de los que puedan consumirse en el mundo. Casi tan pobre como lo que pueda tenerse en las hierbas que crecen en el campo. La clase obrera que formara los batallones rojos para pelear en la revolución es otra de las bases de sostén del gobierno. La asistencia a la manifestación del primero de mayo es obligatoria. Los que no concurren son anotados en planillas y reciben sanciones. Los sindicatos no pueden oponerse a la política oficial. El sindicalismo mexicano es un sindicalismo libre, democrático, autodeterminante en su vida interna, con magníficas relaciones con el régimen de la revolución. Una serie de dirigentes corrompidos, prototipos del gangsterismo traidor, se ha hecho cargo de los sindicatos. Y una vez adentro han defendido la política de la burguesía en el poder. ¡Vol! 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 Un partido popular socialista fundado por el maestro Vicente Lombardo Toledano, siendo un partido marxista-leninista, lucha por fortalecer la economía estatal, echar con éxito respecto a las presiones del exterior. ¿Cómo justificaría usted, entonces, el apoyo de un partido marxista a la candidatura de Luis Echeverria? Bueno, eso es fácil de explicar en el caso concreto de países como el nuestro, es decir, países que están en desarrollo, en los que el imperialismo norteamericano influye en su vida económica, social y política. Es decir, este problema de orden táctico se ha discutido mucho en los partidos de la clase trabajadora. Nosotros creemos que es posible, es conveniente, es necesario para que haya un avance democrático, para que haya un avance con independencia del extranjero, la unidad de las fuerzas patrióticas, nacionalistas, progresistas de un país, revolucionarias como en el caso de México. Por eso nuestro partido ha pregonado y ha aplicado una experiencia histórica del pueblo mexicano, la del Frente Nacional Patriótico y Democrático. Por eso nosotros hemos visto en la candidatura de licenciado Echeverria coincidencias fundamentales con el programa, con la plataforma electoral de nuestro partido, y él también aceptó públicamente la postulación de nuestro partido y expresó que tenía coincidencias fundamentales. El resto de la izquierda mexicana en la ilegalidad es muy pequeña y está dividida. Maoistas, comunistas, trotskistas, espartaquistas, pro-Moscú o pro-China, la vanguardia deberá surgir de la propia lucha. El movimiento estudiantil del 68 revela las lacras del sistema y abre una etapa de luchas populares. Por primera vez en 40 años, la unidad de obreros y estudiantes atemoriza al gobierno de la revolución congelada que reprime brutalmente. No nos vamos a dejar, vamos a aceptar el reto, y para pronto acabar, que chingue su madre cueto. Le soltó la represión tantas veces conocida, que hasta la prensa vendida se tuvo que retractar, porque el estudiante dice no nos vamos a dejar. Diciendo la verdad pura sin afán de molestar, y a sordar quiere acabar con la ciencia y la cultura. Es cierto que participaron algunos miles de estudiantes, pero era muy curioso ver la coincidencia de elementos, digamos, pseudo-revolucionarios, particularmente militantes del trotskismo internacional de los grupos espartacos maoístas, ligados a la embajada yanqui. Se pusieron nombres a las aulas universitarias de Mao Tse, de Che Guevara. Se... Las manifestaciones iban presididas por el retrato de Che Guevara, de Ho Chi Minh, tal como lo hicieron en París. Para nosotros, en una serie de aspectos, una copia extra lógica. 2 de octubre de 1968. 300 tanques y 6.000 soldados rodean la plaza de Tlatelolco. Durante cuatro horas disparan sus armas contra estudiantes, mujeres y niños. Siendo presidente Gustavo Díaz Ordaz y secretario de Gobernación Luis Echeverría, el gobierno de la revolución congelada asesina en una tarde a 400 personas. Para que nunca se olviden las gloriosas olimpiadas. Mandó a matar el gobierno 400 camaradas. Hay plaza de Tlatelolco, como me duelen tus balas. Cuatrocientas esperanzas, a traición arrebatada. Como harán los granaderos cuando llegan a sus casas. Amarán a sus mujeres con manos ensangrentadas. Amarán, pero aclarán, porque esas manchas no salen ni con jabón ni con agua, te pregunto, granadero, con qué has pensado lavarla. Los estudiantes caminan con la verdad en la mirada Nada podrá detenerlos, ni las flores ni las balas Para sus muertos le llevan acciones no más palabras Para que nunca se olviden de esa tierra mexicana Mando a matar el gobierno, cuatrocientos camaradas ¡Aquí va! ¡Tenemos un menudo aquí! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va!